Es un fenómeno que hay que tirar un poco de las orejas a los populares españoles porque en otras carreras, por ejemplo, de este nivel, estamos haciendo primer nivel mundial, San Silvestre, Vallecana, Maratón de Nueva York, Londres, Berlín y poco más, la gente cuando no tiene dorsal se queda en casa. Aquí no. Aquí muchas veces la gente intenta salir, le puede, yo entiendo que a la gente le puede el hecho de decir, no me quiero perder la fiesta, pero el problema es que la organización, todo el tema de logística... Ha ido a un Emanens. Un Emanens. Todo el tema de logística, avituallamiento, ahora que veíamos a la avituallamiento, a Emanens, lo planifica para 35.000 personas. Si tú le sumas 5.000 personas más sin dorsal, ya tenemos un cierto problema. La organización, aparte de ser la mejor carrera del mundo, para mí es la mejor organización del mundo. Estaba muy preocupada por lo que decías tú, por el tema de los 35.000 personas, para intentar que todo el mundo corra feliz, todo el mundo se sienta feliz al terminar la prueba y todo el mundo corra, sobre todo, seguro. Y eso hay que dejárselo claro al corredor. Si te quedas sin dorsal, habrá otro año, pero hay que tener mucho cuidado porque puedes entorpecer y muy mucho la mecánica de la carrera. Ahí veíamos a uno con la camiseta del último Maratón de Madrid, hay uno con el libro, el pitufo, y mucha gente también, como en el caso de esta chica, que van acompañando a otros, no hacen la carrera entera. También hay que disculpar a estos porque van haciendo un poquito de liebre de esos corredores o que se prueban para ver si el año que viene y no termina la carrera. Aquí hay uno del Rayo Vallecano que ya le gustaría llegar al estadio. Mira, esto es genial. Esto es genial. El futbolista americano. La verdad es que lo que decías tú, imagínate para la gente del Rayo esta carrera, para la gente del Rayo terminar al cupolado vallecano. Esto es una religión, de hecho, incluso Chema, muchas veces yo la veo hablando. Hablándolo con él, te dice, vale que hay un campeonato Europa que he ganado, vale que he sido finalista en mundiales e ido a Juegos Olímpicos, pero es que ganar en Vallecas tiene algo especial. Paseo del Prado, esos cibeles. Y así está ahora mismo la carrera, la parte del grueso del pelotón. Dejando por delante, ya saben, a un ar, Davat, es el hombre que va arriba, ese es el Museo Arqueológico de Madrid. Acaban de pasar por la calle Goya, por la plaza de Colón, los monumentos al descubrimiento de América. Y siguen siendo los más rápidos. Eso es lo grande de la carrera, que siguen siendo los más rápidos. La marabunta, el grueso de la carrera, la mitad del grupo, la mitad del pelotón, está todavía o bien esperando junto a Santiago Bernabéu, o un poquito más atrás de todos los que estamos viendo a condenación. Ahí seguimos viendo al futbolista, por allí va uno con los cuernos de los renos de Papá Noel. Hemos visto en esa imagen aérea que nos daba el helicóptero de Telemadrid, esta. La cantidad de gente que hace el cordón de la carrera, eso es continuo durante los 10 kilómetros. Y eso es una cosa también muy valorada a nivel internacional sobre la San Silvestre Vallecana. Si tú vas a unos Juegos Olímpicos en Europa y te pones a hablar con atletas extranjeros, atletas de cualquier origen, keniatos, keniatas, australianos, suizos, tú les preguntas, a lo mejor de atletismo en España, a lo mejor ellos pueden saber más o menos, dependiendo del nivel que tengan, ¿no?, de cultura atlética española. Pero todos conocen a la San Silvestre Vallecana, todos dicen, hay una carrera el día 31 de 10.000 metros, que hay mucha gente en las calles, esto es un embajador de nuestro deporte increíble. Hemos visto que se está preparando ya la tercera de las salidas, la que se va a dar media hora desde que salió, desde que tomó la salida este hombre, que lleva ya 20 minutos, casi 21, corriendo, y que va a empezar a entrar en la zona de Vallecas, enseguida estamos con Dora Polo. A punto de entrar en el puente Vallecas, muy cerquita donde se encuentra Dora, acaba de cruzar el puente de Patífico y va a un ritmo realmente endiablado. Puede batir el récord de la Silvestre Vallecana Popular, un récord oficioso, porque lógicamente en función de las obras, de las necesidades de la ciudad, va cambiando el recorrido de la Popular, no así el de la Internacional, que es más fijo. Entonces no tenemos un récord lo que es oficial, ¿no?, pero sí oficioso puede hacer uno de los mejores tiempos de los últimos años en la carrera popular. Y esto es la Puerta de Alcalá y esta es la auténtica marabunta de la gente que quiere el deporte, que ama el deporte, que se olvida además de otras muchas cosas, gente que trabaja todos los días y que cuando llega por la noche a su casa, se calza las zapatillas, se va al parque, se va al asfalto, se va a correr y se va a preparar. Gente que merece mucho la pena y merece mucho la pena destacar esa labor que hacen día a día, porque les gusta, porque les apasiona y porque les engancha el atletismo. Esto es el Paseo del Prado y fíjense cómo siguen bajando. Nos vamos a ir hasta la cabeza de carrera, enseguida también con Dorapolo. Por ahí tiene que estar ya Dora, porque está a punto de pasar el líder de la carrera. Dora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manu. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en la avenida de la Albufera, aproximadamente número 30, efectivamente, a punto de pasar ese líder de la carrera del que tanto estáis hablando. Aquí la gente, bueno, desconcertada, ¿no?, porque va muy rápido. Hasta ahora hemos estado disfrutando de una batucada. La gente que poco a poco ya va cogiendo sus posiciones para disfrutar de la carrera. Todavía no vemos a ese líder, a Unard Abad, pero en breve pasará por nosotros. Ya están pasando los coches oficiales que anuncian el inicio de la carrera. Y bueno, Manu, todavía nosotros no lo vemos, pero está a puntito, a puntito de llegar. Pues en cuanto lo tengas, nos lo cuentas y nos dices qué cara lleva. Nosotros lo que estamos viendo a través del Cámara Car de Telemadrid, ahí lo estamos viendo, lleva un rostro, pero vamos, que como si esto lo hiciera todos los días y el ritmo que ha marcado desde el principio fuera, pues lo más habitual, como si no estuviera esforzándose. Así que, Dora, creo que le tienes de ahí, ¿eh? Sí, sí, están pasando ahora mismo los coches oficiales y aquí ahora mismo le vemos. Bueno, cara de cansancio, cansancio, no es que lleve mucho. La gente que le aplaude, que le anima y ahora va a pasar por el punto donde te decía que está a la batucada, así que recogerá fuerzas, pero bueno, es que ha pasado y no lo hemos visto prácticamente. Lleva un ritmo muy, muy fuerte. Entra ya en el corazón vallecano, en el corazón de Vallecas, va a girar hacia la derecha, se va a meter por la calle Montiguendo y ya se va a perder por ese entramado de calles estrechas donde llega la San Silvestre y de momento, afortunadamente, no estamos viendo los sprays. Acaba de pasar por el kilómetro 8, lo ha hecho mucho menos de 24 minutos, quiere decir que todavía transita por debajo de los 30 minutos el tiempo estimado en meta. O sea, si no pierde mucho en estos metros finales y no creo que lo haga, luego tendrá que girar en Carlos Martín Álvarez. La carrera se ha suavizado, no es que se haya suavizado, ha quitado curbeo, antiguamente se metía en el barrio de Vallecas, no lo pueden hacer porque son 35.000 personas y ya es imposible de ahí que suba toda la avenida Ciudad de Barcelona hasta ese giro por Carlos Martín Álvarez. Yo le veo genial a un arraba, de hecho, sinceramente, Manu, yo creo que... Está el Papa corriendo, será que un respeto. Respeto, sí, sí, a la curia. Pero te decía, Manu, yo cuando le vea un arraba, le voy a tirar de las orejas, le voy a decir que por favor, que estamos tú y aquí intentando nadar en una carrera, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sprints, ataques y la verdad es que nos lo ha reventado. Nos lo ha reventado totalmente. Y menos mal, esto ya lo sabíamos, que todos esos que ven ahí nos están animando a la carrera, hemos visto al Papa, hemos visto a un superhéroe, hemos visto a un jugador de fútbol americano, hemos visto un Emanense, hemos visto un Pitufo y seguimos viendo gente. Esto es lo que merece la pena de la San Silvestre Vallecana, todavía más allá del deporte popular. Un torero, una abeja, la verdad es que es increíble. Esa es la calle Alcalá, descendiendo hacia Cibeles, ahí vemos a Pitufina también, que se ha animado hoy, la abeja maya, estamos viendo ahí, bueno, pues todo tipo de insectos que se han unido a la carrera. Este año lo que decimos, el tiempo está acompañando, hace una temperatura ideal para salir a correr. Yo que estaba contento porque gracias a ti pensaba que me iba a librarte del diluvio del año pasado. Me ha invitado Manu, me libro del diluvio que me cayó en el año pasado y la verdad es que hace un tiempo magnífico para correr, no se pueden quejar. Ahí estaba Bob Esponja y nos vamos a buscar a nuestro Bob Esponja particular. Saúl Ramos, este año no te ha hecho falta, pues eso, el chubajero, el paraguas ni absorber el agua. No ha hecho falta, pero lo hubiésemos disfrutado igual a un auténtico crack del atletismo, un Ardabar, que tiene un rictus, va a entrar triunfante en meta cuando queda menos de un kilómetro y medio. La cara es parecida a la que tú, Manu, tienes cuando ves al Sporting. Está onubilado, prácticamente como si no sintiese nada. Va a entrar con una distancia grandísima respecto al segundo clasificado, cuando ya estamos en el corazón de Vallecas y los vecinos de la zona no dejan de animar al mar. Pues estamos en esa calle paralela a la calle Payasofofó, la calle del Estadio del Rayo Vallecano, dentro del corazón de Vallecas absolutamente, y esto que están viendo aquí es Atocha. Está en Carlos Martín Álvarez, como decíamos, y luego al final girará a la izquierda y ya le quedará prácticamente nada para llegar a la meta de la calle Candilejas. Ahí está Atocha. Un momento del que hablábamos anteriormente, el conmemorativo a las víctimas del 11M. Un momento también importante y sensible para los corredores que pasan por ahí, mientras sigue avanzando la marea humana, poco a poco llegando para inundar Vallecas, absolutamente Vallecas. Miremos el tiempo, 25 minutos, ahora punto de 26. Estamos hablando de gente que ya ha pasado el kilómetro 5, todavía gente que va a correr la carrera en menos de 50 minutos. Cuando hablamos de que a lo mejor el último clasificado llegará en una hora y media, hora y cuarenta, pues estamos hablando de casi dos horas pasando a letras populares por las calles de Madrid. Este hombre, la verdad es que esto no es una carrera, es un placer triunfal la Unardava. Y esta ya es la señal desde meta. Se está preparando la cinta y ahí está Teo Pereiró. Cuéntanos, Teo. Buenas tardes. Buenas tardes. Minuto 26, 38 segundos. De momento el tiempo que lleva el marroquí que va en cabeza. Todo preparado, mucha gente ya expectante para recibir a los corredores. La verdad, como decís, el tiempo magnífico para correr.